Oye, negro Oye, negra Salud, hermano Salud, hermano argentino Gracias Duerme, duerme, negrito No me cobro, no cobro Ese comiela, monoco Palo real es Chávez Con mi madre Ah, no, vete como hago yo Ladrones, mierda Rotarlo a mi abuelo Chávez Llegando pa' Puerto Santo A Pocho yo me encontré La madre va a contentar Mi corazón tan pequeño Llegando pa' Puerto Santo ¿Cómo estás, quinceanero? ¿Cómo estás, quinceanero? La madre estaba contenta y la familia también Déjala correr, déjala correr Como agua clara, no tienes que ser Déjala correr, déjala correr Como agua clara, no tienes que ser Aquí no se demuestran los hombres Chagui, ve para el citario Si, en eso No hay nada Mire, tú no vas a ir a otra carreta No, ya voy ¿Qué estás haciendo? 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 Por favor, por favor, por favor, por favor ¡Viva Chave, hermano! ¡Viva! 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 ¡Viva!